Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota terrible del Deportivo Cali frente al Gino de Barranquilla en Barranquilla, no jugaban a del Deportivo Cali Partido de esos flocos, partido de esos donde arrancó y uno como que siente ¡Ay! El Cali como que va a ser alguito, algo va a pasar con el Cali y hoy chévere De un momento a otro se fue diluyendo, diluyendo el poco fútbol que demostró el Deportivo Cali En el Metropolitano, donde en el primer tiempo y en el segundo, a pesar de la cantidad de goles La figura es el arquero Alejandro Rodríguez, quien merece todo tipo de aplausos Porque si ese muchacho no está ahí, al Cali lo hubieran llenado hace mucho rato fecha por fecha Es la figura del Deportivo Cali, es lo mejor del Deportivo Cali de este semestre Pero ya en el trabajo del cuadro verde y blanco, qué pobreza, qué pobreza la de ese sector defensivo En ese primer gol, nadie fue a marcar un jugador que dio un tiro de esquina Y después un rebote, ya Didier Moreno en otro tiro de esquina la había cabeceado Pobreza en el primer gol del cuadro junior de Barraquilla En el segundo, arranca enamorado por derecha Y todos ven que va por el centro, va acá y nadie lo persigue Nadie lo sigue Y se quedaron todos colgados a defensa del Deportivo Cali, volvió a ser un fiasco, volvió a ser terrible Arisa, para mí no es roja con el chino Para mí no es roja Para algunos especialistas sí lo es Para mí fue exagerada Pudo haberla manejado con una tarjeta amarilla Y esto pudo haber rumbo No sé si pudo haber cambiado el rumbo del partido Porque el Cali no Conoces otra cosa, ¿no? Pero no, el Cali no pierde hoy porque se ha quedado con 10 jugadores Cali pierde hoy porque jugó mal Por eso pierde el Deportivo Cali hoy Porque jugó mal Después ya en el segundo tiempo el profesor Jaime de la Pava comienza a hacer un montón de cambios Sacateo Ni idea Después mete como que A todo el banco Venga Un banco del Deportivo Cali que no te resuelve absolutamente nada Que no te define nada ese banco del cuadro verde y blanco Y hoy queda el Deportivo Cali amarrado a una situación Ay, para los que me critican La de Onel Acosta Olvídate Minimo es amarilla Más amarilla que tenía es roja y se va Raspó al jugador enamorado del cuadro Junior de Barranquilla Ya está Ya está Pero el Cali no pierde hoy Por un mal arbitraje Con la tarjeta roja pierde porque el Cali jugó mal No se vio bien el equipo verde y blanco ¿Qué le queda al Deportivo Cali? Del cual esperábamos mucho Le queda ganar en el doble encuentro al Tolima Le tiene que sacar los 6 puntos al Tolima Allá en Ibagué donde va a jugar primero Y después en Palma Seca No le sirve nada más Sacarle los 6 puntos al cuadro deportes Tolima Y no sirve nada más Noche para el olvido Y aún hay posibilidades Ya suenan jugadores para diferentes posiciones Esperemos a ver Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!